Y yo no puedo cantar Y se me giró la voz El gallo se me salió Pero también sobotaje Llegaron nuevamente Componiendo huele a miente Llega un par y de repente Un chico está caliente con mi estilo Le emociono casi yo lo dejo loco La guía le moviendo el foco se ha formado el alboroto ¿Qué pasó? Guadagnón me dijo al chongo loco Que suena aquí los peros que lo manes alboroto Habiendo huele a más que arriba Y yo no puedo cantar Y se me giró la voz Y se me giró la voz Y si te gusta la cosa loca No pares de bailar pa' si te gusta esta cosa Te gusta la cosa loca No pares de bailar pa' si te gusta esta cosa Y yo no puedo cantar Y se me giró la voz Y el gallo se me salió Pero la pienso botar y No entiendo lo que pasa Si mi ti coge rabia Pues la que a quien le canta siempre sube y no se cansa No entiende mi amenaza Tu vi la chibi a casa Si en de tus mujeres te esperan con quien pasa Yo entiendo lo que pasa Mi ti coge rabia Pues la que a quien le canta siempre sube y no se cansa No entiende mi amenaza Tu vi la chibi a casa Si en de tus mujeres te esperan con quien pasa El que me mentira nunca me irá porca conmigo Me tiene lío para que vea que tengo las líneas Lo que miro es lo mío Me sacaste y apagaste Te enojaste y te embogaste Tú como cobarde y como hombre No llevas canse Mire, pereza cajar El tuyo de honrar Me tiene que respetar a la que acaba de comenzar Y si te gusta la cosa loca No pares de bailar pa' si te gusta esta cosa Y yo no puedo canzar Y si me hiró la voz 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 Estaba強e la voz Pero lo piso botati